Mucho gusto, soy Barak, a dormir profundamente. Perdón que me cruce frente a la cámara. Tranquilo y relajado. Está dormidito. ¡Richi! Tranquilo, está dormido. No le hagas eso, maestro. ¿Qué hacemos? Richie, amigo. ¿Qué hacemos? Le quitamos la plata, maestro. Y las zapatillas, ¿qué podemos hacer? Usted haga lo que quiera. Cuando yo cuente tres, Richie va a despertar. Vas a hacer... Que se quite el pantalón. El pantalón, dice que hay calzoncillo. Sí se puede este programa, aguanta todo. Que se quite el pantalón. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Muy bien. Cuando cuente tres, Richie, te vas a despertar. Va a estar empezando a hacer un poco de calor y te molesta el pantalón. Te vas a quitar el pantalón. Cuando yo cuente tres, vas a despertar, hace un poco de calor y te vas a querer quitar el pantalón. Porque el pantalón te molesta. Te produce mucho calor. Cuento tres, despertarás. Mucho calor hace y el pantalón te molesta. Te vas a empezar a quitar el pantalón. Cuando yo cuente tres, un, dos, tres, despierta. Bueno, esa es la cuestión. Más o menos así se trabaja con la gente. Así es lo que se implica entonces. Así es. En todos lados. Bueno, miren, qué increíble. ¿Qué calor se hace aquí en el set? Dios, qué calor. ¿No sientes calor, Richie? Fabio, el aire. Increíble, oye. ¿Qué más hacemos? Qué calor. Richie. Está mucho más fuerte en calor ahora. Está cada vez más fuerte. Yo siento como que quema todo. Qué bestia. ¿No sientes que la quita como... Me da ganas a mí de sacarme todo. Me quiero sacar la ropa del calor. Sí, está muy fuerte el calor. ¿Cuántos grados estaremos? ¿50 grados más o menos? No tengo lamentable idea. ¿Cómo 70? ¿Puedo hablar con él? Sí, habla, habla. Habla con él. Mucho calor. ¿No te da ganas de sacarte todo? No. Sí, sí. No le creo. Qué increíble. Qué calor que hace. Y ahora tiene más calor. Más calor tiene ahora. No, más calor tiene. Dios mío. Camiseta, camisa fuera. Fabio, qué calor. Fuera la camisa ahora. Fuera el pantalón ahora. Me voy a sacar la llave del calor que tengo. Oye, la llave del carro la voy a dejar aquí porque la llave me da calor. Qué calor que hace. Qué horrible. Abajo el pantalón ahora, fuera el pantalón. Qué calor que hace. Mucho calor. Qué calor que hace. Horrible el calor. Qué calor. Y yo no puedo quedarme con el pantalón del calor. Tú, sí. Vamos, nos sacamos el pantalón. Qué trece. Sí. Qué calor. Por Dios, qué calor. Qué calor que hace, oye. Qué calor. Muy fuerte. Más. Más calor. Más calor. Despierta, despierta. Voy, voy. Trencito, por favor. Trencito. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Quiero saber. ¿Qué pasó, Richie? Explique. ¿Qué pasó, Richie? ¿Por qué te has quitado la ropa? No sé. ¿Cómo que no sé? ¿En qué pensabas? Richie, pero ¿por qué te estabas quitando el pantalón? No sé. Es calor. ¿Cómo fue eso? Así es. A dormir. No. No. Y ahora. Y ahora. Algo más fuerte. Cuando te cuento tres, vas a despertar. Tan pronto yo te ponga mis lentes, observarás a toda la gente que están desnudos. No. Pero el camarógrafo que yo toque, le vas a ver que tiene algo de metro y medio de largo. Y del grosor de una gaseosa de tres litros. Cuando cuente tres, despertarás. Tan pronto te pongas mis lentes, verás a toda la gente desnuda. Pero el camarógrafo que yo toque, le verás algo de metro y medio de largo y del grosor de una gaseosa de tres litros. Te rías. Vamos, cacho. Uno, dos, tres, despierta. Eso sí. Por favor, pruébate. Estos lentes. Como modelo. ¿Qué tal Richie? Hola. Hola Richie, ¿qué tal? No hay nada, no hay nada. ¿Qué pasa? No hay nada. Qué asco. ¿Qué asco qué es? ¿Qué es eso? Richie, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están calados. ¿En serio? Amigo, ¿me haces un favor? Sí. Así. A ver, muévete. Así y así. Deja esta cámara. Gracias, tenla tú. Y ayuda, pues, cuñado, que estamos en... Ya, vamos. Apurete, apurete. Así, ve. Muévete, mueve, mueve. Muévete, mueve, mueve. Poncha con esta, poncha con esta. Con esta, con la uno. La bestia. Caño de Chala. ¿En serio? Saca, saca el barrio. Así. Saca. Caño, déjalo. Haz así, haz así. A la mierda. No. Oye, pero pregúntale, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo? Es grande. Pero te lo imagino, ¿te gusta o no te gusta? A ver, espérate, pero grande, ¿qué? ¿Grande qué? Su huevada. No, no, no. No, no. No. No, no. No.